Otro día más, que toca buscar totis Por ahora estoy en modo explorador y estoy encontrando cositas Primer día un toti, segundo día un toti y una mención Vamos a por el tercero que ya sería la hostia Hoy es día de player picks, 100 player picks Y hago un sobrecito que otro irá cayendo Por cierto chicos, ya ha vuelto la Isla Liga Santander Y este fin de semana se ha jugado la Supercopa Y hemos herido como ganador a Dux y al Valladolid Ya sabéis que yo soy Team Dux, así que... Ganadores Como siempre tenéis aquí abajo las redes de la Isla Liga Santander Para que no os perdáis ninguna novedad Ni ninguna competición Que este año hay cositas interesantes ¡Estad atentos! Dicho esto, os dejo con la búsqueda de mi tercer toti ¡Vamos allá! ¡50 player picks! Voy a sacar una mención ¡Spoiler! Mira, uno con la gorra del Málaga ¿Te imaginas aquí te revendo un toti? ¡Mua, angelinho, nene! ¡Qué perilla de follador! Yo quiero sacar una mención, eh Ahora mismo lo máximo que te va a tocar es Sala ¿Sala qué? ¡Sala, la, 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 la! ¡Oh, Málaga! ¡Antonio! ¡Oh, un toti! Va, Sanchuster ¿Me va a tocar algo? Porque a mí me reía mucho el hecho de que no me toque nada ¡Oh, oh! ¡Pero bueno! ¡Epaña! ¡Qué guay no es este! ¿Te imaginas en tres totis, tío? Frima este player pick, eh Venga, que sigan hablando, tú Que sigan comentando ¡Qué pedazo de player pick, nene! Y sigo con la, con la máquina calentita Tucutu, 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 Naisimon ¡Mamamuuu! Mirad, Oveki Este tío, para el modo carrera Algún día lo voy a fichar Es que yo veo la fuerza que tiene este tío ¡Eh! Bonu Aquí, por ejemplo, pum Toti, por la cara Pero es que Sangaré En 44 player pick Se acabo de sacar Siete caminantes Not bad para no salir azules A ver, yo caminantes Y llevo rakitich Y ya está ¡Qué pasa, mi toti! ¡Y mi toti! ¿Tú, Muni, ahí tiene mi barba? Oye, tengo la suya Eh, pero no te vayas, Muni Vamos a comprar barbas El club de los barbudos Mira qué barba tenemos, tío Así pelirroja, ¿sabes? Lo advierto Pinipón somos ¿Solo me faltan estos? ¡Qué rápido baja esto! ¿No voy a sacarme un toti de los player picks? Bueno, 85 Bien, a cuña Una pregunta ¿Por qué saco player picks de mierda Y luego los buenos están todos juntos? ¿Qué sentido tiene? ¿Y si los repartimos un poco más? Es de locos, tío No voy a sacar un toti hoy Me voy a enfadar, eh Es más, hoy voy a golpear a la gente Sergio Ramos, muy bien Hoy voy a golpear a la gente Si no saco un toti, golpeo a la gente Ah, que voy a golpear Es que encima los player picks El problema que tienen Es que bajan muy rápido Tú estás ahí metiéndole Pum, pum, pum Y no te das cuenta Y te has fulminado a los player picks Y es muy jodido Baneo a alguien Eso siempre te anima Venga, va, banea a alguien, tío Lo que quieras Banealo Pero nunca más que vuelva a hablar, eh La fuerza ¿Por qué siempre juntos, tío? ¿Pero este chaval? Consa ¿Pero creéis que hay que hacer un poco como la... Mi duda... Isaac Ahora mismo ¿Qué creéis que es más importante? La contragafada Es decir, no me toca nada O meter actitud positiva Calentado No, no, no Me toca un toti al 100% Uf, 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 uf ¿Cómo empieza ya a olerse, tío? La positiva ¿Cómo empieza ya a calentarse? Actitud ¡Actitud! Actitud, actitud Actitud, actitud Mira, 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 mira En la actitud ¡En la actitud! Mete, Freddy No, no, quiero que la gente esté ahora mismo en positivo Méteme a Freddy En Freddy Méteme a Freddy De totis y de menciones Y quiero que todo el mundo sea positivo Como alguien vote que no ¡Ah! Hay que votar que sí Todos que no Os voy a tangar los puntos Que lo sepáis Os voy a tangar los puntos Por no creer Os voy a tangar los puntos a todos ¡Toti! ¡Toti! ¡Uf, lugar muy chicasork! Este es medio toti Mira, 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 mira ¡Mira, mira, 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 mira! ¡Ah! ¡Toti! ¡Ah! ¿Cómo quiere? ¿Cómo saque un toti? ¿Una mentión? ¡Ah! ¡Actitud! ¡Actitud! Buah, es que en el último sería muy épico, ¿eh? ¡Porro! ¡Actitud! Pero no, Rayez, porque voy a abrir más sobres, ¿eh? No, 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 en algún momento he puesto de la predicción que eran los player picks ¿A que no? Todos los sobres de hoy ¡Eh! Faltan dos No seré capaz ¡Uy! ¡Actitud! ¿Toti? Va, tío, por favor, a porso, hostia Me vas a dar... ¡Sala! ¡Ojo! ¡Cross! ¡Eh, eh, eh! No está mal, ¿eh? Hostia, no está nada mal ¡Eh, eh, eh, eh! Pero bueno ¡Oh, osimen! Increíble Icono, sí, pero es cedido Venga, va Primero el... El... El toti El tripode El manito Y aquí el... No, aquí el toti Bueno, bueno, bueno Me va a defender la cosa Me voy a quedar con bandich Venga, va Pero esto es una mierda Y... Como esté intransferible repetido Te juro que lo mando a tomar por el culo No, es que no me lo puedo creer ¡Ah! Menos mal Chicos, aquí tenemos un sobre que tiene... Se olfatea ¿Sabes? Se percibe Un toti Oh Una mención Y es más Veo la posibilidad de sacar otro Pedri ¡Pum! Imagínate otro Pedri, tío ¿Azul? ¡Va, hombre! ¡Por favor! ¡Eh, por si el azul! Antonio, tío Antonio Y ya lo tengo repetido Es increíble, tío Me están tocando la polla de una forma, tío Me la están manoseando, tío Me están manoseando el rifle Con una precisión milimétrica Venga, hombre Y eso va a puta mierda A ver Si no es azul No, si no es azul nada No prom... ¡Eh! ¿Embapé? Sobre de tres jugadores defensas más 85 Aquí puede que haya un toti o una mención Va, tío No me lo puedo creer, tío No me lo puedo creer Alemán Bueno, este está muy bien Bueno, esta foto es de antes, ¿eh? Ahora tiene una mata de pelo, tú Vale, chicos Tenemos aquí 30 player picks Vamos a intentar buscar una mención honorífica ¿La encontraremos? ¡Yo creo que no! Vamos allá Empezamos por el segundo Segundo ganador A Kanji Me voy a ir a la página número 3 Porque estos son los que realmente me molestan a mí ¿Sabes? Son los que están ahí Que parece que no Pero molestan Porque no tienes en cuenta que están Pero tampoco hay tantos Entonces prefiero no tenerlos Y ya centrarme con los que tengo ¿Vale? Así que abrimos estos cuatro que quedan por aquí Oye, arzaba bien buena media Hombre, yo creo que de 80 player picks ¡Ah! De 80 player picks Una mención Tampoco pasaría nada Es decir Yo creo que FIFA se lo puede permitir A ver, estamos sacando buenas medias PSVC Pero lo que es el icono Lo que es el color azul yo no lo veo A lo mejor es que me he vuelto al tónico Que puede ser la posibilidad O sea, existe la posibilidad, ¿eh? Vengo al futuro Te sale Bellingham Que va A salir Bellingham Bueno, bueno, Yves Vamos sacando Yves No, Yves tengo para aburrir, ¿eh? Un Bellingham me gustaría mucho, ¿eh? Rafinha Así me gusta Me molaría mucho un Bellingham Es que a mí me molaría Ahora que estamos sacando el tema Me molaría un medio centro, ¿eh? Adama Más rápido que el viento Vale, este era el 9 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ¿17 ganador? Vaya auténtica basura Siempre El bueno es el 19 Siempre Oye, oye, oye Esto está empezando a ser Me roza un poco la falta de respeto grave Pero claro, es que No te das cuenta Y te los vendilas todos en un momento, tío No lo entiendo, Caputo Creo que es de los jugadores Que más me ha tocado, tío, en este FIFA No salen totis Bien, pajero Muy bien Dí que sí, hostia Dí que sí Venga, va, positivos, ¿eh? Actitud 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 Es que no hay manera, ¿eh? Encima No sé si os pasa, ¿eh? Esto a lo mejor es para día mía Pero no notáis que hay veces que está el toti cerca Y otros que decís Está hiper lejos Yo lo noto muy lejos, tío Rollo que Como que no lo olfateo Os pasa seguro ¿A que sí? Como que hoy Me podría pasar Madre mía, tú, los pelos electrocutados de Tapsova Hoy me podría pasar todo el día abriendo PlayerPix Y no me tocaría ni uno Impresionante Se está empezando a... Se prevé Y no se prevé el centro por la derecha Se prevé la calentada de PlayerPix Si no me toca un toti Se prevé que me hago 25 PlayerPix más, ¿eh? Mira que a mí realmente no me apetecía Pero se está empezando a... Se confirma No, 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 no La calentada es totalmente real Voy a hacerme más Últimos 20 PlayerPix Llevamos 80 Vamos a por los 100 Yo os he comentado Hay días que tú notas que se olfatea el toti Porque está cerca Hoy no lo noto Igualmente yo voy a intentar persistir Hay una foto Y dale con Morales, colega, tío Mano Morelos Hay una foto en Twitter Que se ve un tío con una pala Muy pico y pala Picando Y los totis al final Y uno se rinde y el otro no Pues con esto A ver, me toca Ya tengo ya dos totis Pero hay que seguir con los PlayerPix Hasta el final Hasta el último Muy pico y pala Bueno, os he dicho que realmente No lo olfateo Pero ahora a lo mejor sí, eh Una mención Ojo que empiezo a olfatear cosas, eh Espera, espera, espera Con olfateo cosas No lo notáis En verdad no, no Es una pena Hubiera estado muy bien, eh Ahora mismo sacar un toti Hubiera estado muy bien Es una pena Actitud Simacán Vamos a darle con el dardo, eh Dardito El yamik A ver, si ahora mismo Con este dardo lo sacara Sería muy épico, eh Sule Qué cara gordo, tío Hombre, yo creo que si lo saco Podría intentar hacer una diana Aquí buena, eh No voy a sacar un toti hoy, tío Qué pena Era un día de toti, tío Hoy es día de toti Sigue la encuesta Sí, sí, sigue la encuesta Ahí Que faltan dos, tres Ah, eh, eh Aquí faltan unos cuantos, eh Hijo de puta Hijo de puta No, eh He perdido olfato Mira que te digo Teníamos aquí un poco de olfato Se ha perdido No Usa a ping Hombre, podríamos usar a ping Y a umbi Para los últimos dos No hay manera, eh Cinco últimos Parece complicado, oye Golobín, Golobán No, 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 no Vale, último con el dardo Y luego metemos umbi Y pumbi Hoy se notaba, tío A ver, sería muy épico Pica la puta nariz Sería muy épico Que ahora de repente lo hicieran, tío Últimos dos player picks Y necesitamos la ayuda De umbi, pumbi y ping Primero con ping Yo sé que pingará el ridículo 100% Ridiculazo de endo Toma, japo Y ahora Eh, no, no, no Umbi No será capaz, ¿no? No está mal, eh, umbi No, umbi está en su prime El prime está en su umbi, tío No está mal la media Lo que pasa es que, claro No, no es toti Entonces me la pela ¡Un momento! ¿Hay algún sobre en la tienda? Le montemos este sobre Sobre de 100.000 Para terminaría esto No ha ido bien con los player picks Y tampoco ha ido bien ¡Es verga! ¡Salió verga! ¡Oh! Después de dos totis Yo no me puedo quejar Sé que hoy no he sacado ninguno Lo reconozco Soy a pite Pero claro, me tocó un toti el primer día Otro toti Una mención Hoy hemos tenido una F bastante grande Pero el toti ya lo hemos sacado Con lo importante Así que hasta aquí, chicos El vídeo de hoy Si os ha gustado Dejad un buen like Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Adiós! ¡Suscríbete!